Y con el mismo sentimiento de siempre, los chaquis ¿Quién es aquella niña que baila tan malo? ¿Quién es aquella niña que la goza al bailar? Moviendo su cintura en un raro compás Jamás, jamás lleva rima al bailar Cuando un muchacho la llega a sacar Porque es bonita y de cuerpo sin igual Pero no se ve que lo hace muy mal Y van, y van a llevarla a cenar Ella quisiera siempre continuar Disfruta el baile como nadie más Pero a cualquiera se le hace fatal Y ahora yo la sacaré Y con ella bailaré No me importa, lo haga fiel o mal Junto a ella quiero estar Porque si le admiraré Su belleza de mujer Si de lejos me llego a gustar Ahora de cerca mucho más ¿Quién es aquella niña que baila tan malo? ¿Quién es aquella niña que la goza al bailar? Moviendo su cintura en un raro compás Jamás, jamás, jamás lleva rima al bailar Cuando un muchacho la llega a sacar Porque es bonita y de cuerpo sin igual Pero no se ve que lo hace muy mal Y van, y van a llevarla a cenar Ella quisiera siempre continuar Disfruta el baile como nadie más Pero a cualquiera se le hace fatal Y ahora yo la sacaré Y con ella bailaré No me importa, lo haga fiel o mal Junto a ella quiero estar Porque si le admiraré Su belleza de mujer Si de lejos me llego a gustar Ahora de cerca mucho más Y ahora yo la sacaré Y con ella bailaré No me importa, lo haga fiel o mal Junto a ella quiero estar Porque si le admiraré Su belleza de mujer Si de lejos me llego a gustar Ahora de cerca mucho más